Dicen que para gustos no han escrito los autores, ni tampoco los diseñadores, pero siempre hay una opción, volver a lo antiguo, volver a lo retro. A mi me encanta coleccionar camisetas retro y miran, me han llegado dos más, amarillo y rojo. ¿Con qué quieres empezar? Vamos con la amarilla. Mira esta hermosura, y mira esta otra también, el rey tití por dos. ¿Quieres verlas? Obviamente, aquí las vamos a mostrar. Las sacamos de su empaque y... ¿Qué tal? La amarilla, ¿la de quién? La de tití, la de los invencibles. Ya la puedes tener tú también, pero ahora vamos a probarnos la otra, la roja. ¿De qué temporada será? A que tú te la sabes. La de tití Henry, pero no la catorce, es la doce, ¿te acuerdas? ¡Mírala! ¡Voilá! Ahí la tienes, la del regreso del rey, con la número doce, tí de Henry. Volví a meter ese goloso... ¡Qué bien la colocó! ¡Qué golazo! Y qué golazo sería también si tú te la llevas, aprovechando los descuentos que tienes, utilizando el código Arsenal, en el enlace que te dejamos en la descripción del video. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!